y hola a todos chicos y chicas del canal cómo están estamos acá en el nuevo videito y en este vídeo voy a hacer una vida reacción pero no sólo así no estoy conmigo estoy con sebastián hace mucho que grabamos un vídeo y si a ver que era de las royal y quiero que yo y ella queremos que se suscriban comenten den like y compartan en este vídeo vamos a hacer a ver una vídeo reacción vení hacia acá y así me ven darte la vuelta que estaba en la cama acá ok ok ya bueno como ven y bueno chicos como ven estamos en youtube obviamente y entonces el rey mamá se hay se ve borrosa ahora algo que me llama la atención es de que ellos son muy parecidos a mi rodriguez al menos y sofía castro son como tienen su personalidad él no le conoce a ninguno a los dos creo pero no ya no me lo conozco a ninguno a los dos me parece que no sé pero no me no me gusta tanto pegadiza es la música es lento y al mismo tiempo rápido rápido tiene un ritmo raro no lo conozco a todos y yo 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 también tengo lo mio que hacer ay por cierto ahora usa lentes si usa lentes porque en serio es nunca pudo hacerlo bien se hizo famosa la música ahora hace un poco se hizo famosa esta música ahora hace un poco pero hizo guia y me estaba a quemerte Dicen que se veis en el final, ellos dos Y eso quería comprobar también No, o sea, ella vio, pero no vio todo, no vio todo Ahora vamos a llegar a ver Este es el coro No está mal el coro, no está muy regalizo La verdad es que al mismo tiempo es lento, como dije hace rato, es lento y rápido Es un poco tonto Son bobos Sí, eso es lo que quería decir, un poco tonto Parece animado Parece anime Los dos Me gusta mucho el coro Es que no sé cómo es Es raro la música Es que no entendés el ritmo El ritmo es facha, pero es bueno Es bueno el ritmo Pero no está bueno Es muy lento Pero a la vez rápido No sé cómo es Por acá hay cinco Esta parte me gustó Ella siempre con su carácter así ¿Ellos son novios? No No sé en realidad, creo que no Ahora en el final hubo usb Pero puede ser photoshop Cualquier cosa puede ser No sabemos ni si se ve Puede ser su photoshop O pues Nosotros por ejemplo No editamos tanto Solamente le ponemos el brillo Algo así, ¿verdad? Y si, es un poco duro pero Aparte que la pared es como roja Y es bien por aquí Si Falta una luz más Si, por acá Pero va a brillar a decir mucho Pues Bueno Por lo visto si terminó la música A mí me gustó A mí, no sé Me gustó pero al mismo tiempo No me gustó tanto No, a mí un ni, me gustó y no me gustó A mí también Es pegadiza la canción Súper pegadiza Y no se besaron al final Fail Fail Super fail Y bueno chicos No olviden suscribirse Darle a like Comentar acá abajo Y compartir el videito Chao Y si quieren Si quieren más largo el video Tienen que hacer eso O si no Tienen nada más largo Ya sé Es muy corto Pero para eso 5 minutos con 37 segundos Pero bueno Vamos a hacer otra video de reacción Ahora vamos a grabar y vamos a subir dos videitos Y nos vemos en el próximo video Adiós